La precandidata Beatriz Sánchez visitó la ciudad de Antofagasta y conversó con AM Canal sobre su carrera a la presidencia. Cuéntenos cómo ha sido esta visita, vemos acá la gente tomándose fotos contigo y cómo han sido estas conversaciones con los antofagastinos. Mira, yo creo que si uno hace política, si uno quiere iniciar un camino político en lo que yo creo, esto hay que hacerlo todos los días. Este es el camino de hacer política, uno hace política en la calle, no encerrado en una oficina, uno hace política mirándose a los ojos y quiero reiterar eso y lo voy a reiterar todas las veces porque creo que es súper necesario. Yo creo que tenemos que conversar entre nosotros los ciudadanos y creo que las autoridades tienen que conversar directamente con la ciudadanía, estar dispuestos a tomar sus opiniones, sus demandas, sus preguntas y sus críticas también. Y para eso estamos. Entonces creo que la manera en que quiero llevar adelante esta precandidatura y si después es candidatura es de la misma manera, es conversando con los ciudadanos en espacios abiertos donde caminan todos los días. Y por eso yo le he pedido especialmente a las personas que están trabajando conmigo, principalmente Revolución Democrática y el movimiento autonomista, es que a todas las ciudades que vamos, que realmente vamos un ratito porque esto es un camino largo, después vendremos más tiempo, de instalarnos en un lugar público donde pase harta gente y hablar directamente con las personas. Me parece que es fundamental para hacer una carrera política de verdad. ¿Y qué propuestas tienen para temas tan importantes que nos afectan igual a la región como es la contaminación y el alto costo de la vida? A ver, yo quiero reiterar varios caminos. Nosotros como Frente Amplio tenemos lineamientos bien claros y principios inspiradores bien claros, o ejes si queremos para esta candidatura. Yo también quiero decirle a todos que yo no tengo todas las respuestas. Yo creo que las respuestas surgan también de la ciudadanía. Yo creo en eso, creo en ese tipo de democracia. Por eso es que estamos invitando a que los ciudadanos se integren al Frente Amplio, frente-amplio.cl, para dialogar y discutir lo que ellos quieran de su propia comunidad, en su propia ciudad, cómo se proyectan en la ley. Eso es muy importante. Más allá de eso, tenemos líneas claras que son nuestra inspiración desde el Frente Amplio. Una de ellas es cuál es nuestro sistema, cuál es nuestro desarrollo económico, cuál es la matriz de desarrollo económico que queremos para Chile. Vamos a seguir para siempre con un sistema exportador, extractivo de materias primas. ¿Ese es el futuro que queremos para Chile o es un sistema que ya está agotado, que nos está rindiendo lo que quiere que se rinda y que además no dialoga ni con los derechos laborales, ni con buenos sueldos, ni con el medio ambiente, para qué vamos a decir en un lugar como Antofagasta, ni tampoco con las distintas comunidades que parece que siempre se levantan en contra de proyectos que les dan la espalda. Nosotros creemos en un crecimiento de otro tipo. Queremos reivindicar la palabra crecimiento, que no es solamente utilidades infinitas. La palabra crecimiento también tiene que ver con utilidades, pero armónicas, con trabajos bien pagados, derechos laborales, con una buena comunicación con el medio ambiente, con un proyecto de vida de 10, de 20 años, no inmediato. Eso también es crecimiento, eso también es desarrollo y queremos apostar a eso. Eso responde a algo, a mucho de lo que pasa en Antofagasta, al elevado costo de vida y que no se responde a lo que Antofagasta es, a que muchos de los impuestos de las grandes mineras se quedan en Santiago y no están en Antofagasta. Acá las decisiones se toman en otro lado, no se toman acá. Y a que parece que todos los proyectos, grandes proyectos mineros, grandes proyectos energéticos, parece que siempre rivalizaran con el medio ambiente cuando deberían estar en comunión. Eso también es desarrollo. Y si nos vamos ya a la carrera política, ¿quién serían los candidatos o los precandidatos más fuertes? Tenemos a Piñera, a Guille, a París y por ahí, según su punto de vista. Yo, por supuesto. ¿Pero con quién habría que competir? No lo sé, no quiero ponerme, como yo a votar pormigo misma, no. La verdad es que nosotros estamos haciendo un trabajo en el Frente Amplio. Y surge el Frente Amplio porque miramos, y yo particularmente miro con mucha distancia a la nueva mayoría y con muchísima más distancia a Chile Vamos. Chile Vamos quiere mantener las cosas tal como están. Incluso quiere profundizar aspectos del modelo económico que tenemos. Ellos creen en el camino propio, en el individualismo, y es todo lo contrario a lo que creemos nosotros. En la nueva mayoría se instalaron en este modelo y buscan hacerle pequeños cambios, pero no cambios en realidad. El único proyecto de cambio es el Frente Amplio. Y es por eso que estamos acá. Y lo que he captado, hay esperanza que podemos hacer algo. Lo que sí quiero prometer es que esto no es un cambio inmediato. Aquí no venimos a vender premisas falsas, ni hacer miles de promesas. No, esto es un camino, es ir corriendo el cerco de la justicia social. Es un camino que se va haciendo paso a paso, pero que no tiene retroceso. ¿Pero te ve en segunda vuelta y con quién? Me veo en segunda vuelta todo el rato. No sé, ¿con quién? No sé quién me va a acompañar. Dirá los ciudadanos porque yo te voy a decir algo. En la última elección municipal votó el 32% de los chilenos. Imagínate si logramos con algo que inspire a mucha gente que no vota nunca y vota el 50% de los chilenos que puede votar, el 70% de los chilenos que puede votar. Esto es súper incierto. Y qué placer sería que fuera así, ¿no?